Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario de Deportes vs San Martín, se enfrentan esta noche por la jornada 3 de la Liga 1 En el Monumental, Ansel Convisto saldrá con todo para quedarse con los 3 puntos de la fecha Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido Miren el video por favor Universitario de Deportes vs San Martín se enfrentarán este viernes a las 8 pm en partido por la fecha 3 del torneo clausura programado en el Estadio Monumental Los cremas van por su quinto triunfo consecutivo con la vuelta de Germán Deniz al 11 inicial El goleador se perdió el duelo ante los caimáes por la Copa Bicentenario, por una lesión El viernes está en el 11 que alista Ángel Comicho, el partido entre Universitario de Deportes vs San Martín, en el reinicio de la Liga 1, será transmitido vía Gol Perú y todos los detalles del partido, goles, fotos, minuto a minuto y vídeos, los tendrás en Deport.com Universitario de Deportes llega a este encuentro con San Martín, la moral al tope por una racha de triunfos y luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Bicentenario Los cremas derrotaron por 2-0 a los caimanes con goles de Aldo Corso y Alejandro Ovec Considero que Universitario de Deportes va tomando una idea y logrando una identidad propia de juego Lo más importante es que los resultados nos vienen acompañando y, cuando eso sucede, la semana de trabajo se hace mucho mejor Este grupo está disputando cada partido como si fuese el último que van a jugar y eso es muy meritorio, dijo Ángel Comicho en la previa Cuando todos esperaban con ansias el debut de Alberto Rodríguez en el reinicio del torneo Clausura Ángel Comicho confirmó que el defensa de Universitario de Deportes volvió a lesionarse Luego de que se le rompiera el tendón de Aquiles y fuera operado con éxito San Martín enfrentará a Universitario de Deportes luego de caer por penales ante Coop Sol en la Copa Bicentenario El partido se jugará a puertas cerradas Esperamos un partido bien difícil Universitario de Deportes ha arrancado muy bien tras el receso de la Copa América y creemos que va a ser un buen partido El Clausura es muy importante para nosotros en cuanto a posicionarnos en la tabla acumulada Estamos en la parte baja y en cada partido es fundamental conseguir los puntos para alejarse de esa zona, dijo Carlos Bustos, DT de Los Santos Otro detalle que rescata Ángel Comicho es el grupo que se formó, se nota el buen ambiente en los entrenamientos previos al partido Hay una competencia muy sana El grupo se lleva muy bien, expresó el entrenador de Universitario de Deportes Alineaciones Probables Universitario de Deportes J. Carballo A. Corzó B. Velarde N. Quina J. Vásquez R. Guarderas A. Alfágeme A. Quintero H. Vaca A. Oberk G. Deniz D. T Ángel Comicho San Martín D. Penny M. Estrella J. Luján J. Portales J. Bolívar S. Azolavi I. Oliva J. Guivín J. Escobar O. Mora R. Espinosa D. T Carlos Bustos D. T